Bienvenidos una vez más a Rumores de Estrellas, el canal donde te mantenemos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. En esta ocasión, traemos una noticia que ha sorprendido a todos, la impactante revelación de Ande y Kerem. ¿Qué pasó entre ellos? Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles. Los rumores sobre una posible relación entre Ande y Kerem comenzaron a circular cuando se les vio juntos en un evento muy exclusivo en la ciudad. La química entre ellos no pasó desapercibida para los asistentes, lo que generó especulaciones sobre si había algo más que una simple amistad entre estas dos estrellas de la pantalla. Hasta ese momento, Ande y Kerem habían mantenido su vida personal en total privacidad, evitando confirmar o desmentir cualquier rumor sobre su posible romance. Sin embargo, todo cambió cuando ambos decidieron conceder una entrevista juntos para hacer una revelación que ha dejado a todos boquiabiertos. En dicha entrevista, Ande y Kerem confirmaron oficialmente que están saliendo y que han iniciado una relación sentimental. Sí, es cierto. La noticia impactó a sus seguidores, quienes no podían creer que después de tanto tiempo de especulaciones, finalmente se confirmara que hay algo especial entre ellos. La pareja compartió detalles sobre cómo surgió su romance, revelando que todo ha sido muy natural y que se sienten muy felices de estar juntos. Han sido vistos en varias ocasiones disfrutando de citas románticas, paseos por la ciudad y compartiendo momentos íntimos que demuestran la complicidad y conexión que hay entre ellos. La noticia de la relación entre Ande y Kerem ha causado sensación en las redes sociales, donde los fans de ambas estrellas han expresado su apoyo incondicional y les han felicitado por esta nueva etapa en sus vidas. Los comentarios positivos y mensajes de cariño no han parado de llegar, demostrando el cariño que tienen los seguidores hacia esta pareja tan querida. Muchos admiradores han destacado lo adorables que se ven juntos y han manifestado su emoción al ver a Ande y Kerem, quienes interpretan a parejas en la pantalla, encontrando la felicidad y el amor en la vida real. La noticia ha sido recibida con alegría y entusiasmo por parte de todos, quienes están ansiosos por ver cómo evoluciona esta nueva relación y que depara el futuro para Ande y Kerem. Además, las fotos y vídeos que han compartido en sus redes sociales han generado aún más interés y curiosidad por parte del público. Se han vuelto virales en cuestión de minutos, mostrando la complicidad y felicidad que irradian juntos, confirmado así que su relación va viento en popa. La noticia también ha sido tema de conversación en los medios de comunicación, donde se han hecho eco de esta sorprendente revelación. Programas de televisión, revistas y portales web han dedicado espacio para hablar sobre el romance entre Ande y Kerem, destacando la repercusión que ha tenido en el mundo del entretenimiento. La pareja ha sido el centro de atención en los últimos días, acaparando titulares y generando debates entre los seguidores sobre esta nueva pareja que conquista corazones tanto en la ficción como en la vida real. Sin duda, Ande y Kerem han logrado captar la atención de todos y se han convertido en la pareja del momento. A pesar de todos los comentarios y la atención mediática, Ande y Kerem se muestran felices, serenos y disfrutando de este nuevo capítulo en sus vidas. Su complicidad y amor mutuo es evidente en cada gesto y palabra que comparten, demostrando que, a pesar de las especulaciones y presiones del mundo del espectáculo, están seguros de lo que sienten el uno por el otro. En resumen, la noticia del romance entre Ande y Kerem ha sido una verdadera bomba en el mundo del entretenimiento, dejando a todos sorprendidos y emocionados por esta nueva pareja. El amor ha llegado a sus vidas y están dispuestos a disfrutarlo al máximo, sin importar lo que digan los demás. Agradecemos a todos ustedes por mantenerse al tanto de las noticias más recientes de Ande y Kerem. No olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo todas las novedades sobre sus estrellas favoritas. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta inesperada revelación y cómo crees que evolucionará la relación entre Ande y Kerem. Hasta la próxima.